Estoy trabajando para ser la primera intendenta mujer de Pilar. Vamos a ganar la intendencia y vamos a empezar a transformarla y recuperar el Pilar que éramos. ¿Cómo van a elegir entonces entre todos los candidatos quién va a ser? En la mesa de Patricia Bullrich en Pilar empezamos a trabajar este año juntos. La gente que está muy angustiada, digo, es un momento donde la sociedad nos pide a los dirigentes políticos madurez. Hay muchísimo por hacer y no todo es presupuesto. La seguridad es algo que desde la intendencia se puede colaborar y muchísimo. Hay muchísima responsabilidad local, incluso en la coordinación con el gobierno provincial de la distribución de los policías. Hoy en Pilar no vemos agentes policiales caminar las calles. ¿Cuál es tu principal crítica con la provincia hoy? Vemos a un gobernador acusando al otro, participando en marchas partidarias en lugar de tomar responsabilidad y conciencia de cuál es el rol que ocupa hoy. Adriana Cáceres, gracias por venir al lado P, gracias por venir a Infocielo. No, gracias a vos, Ana, por la invitación. Bueno, estás caminando Pilar, estás con intenciones de formar parte de los elegidos, ¿no? Tanto ruido que hay, bueno, de la precandidatura de mínima a intendente de Pilar. Estoy trabajando para ser la primera intendenta mujer de Pilar. No solamente para una precandidatura, sino realmente para llegar a la intendencia y empezar a transformar Pilar y que sea un lugar que, como lo era antes, ¿no? Un lugar seguro, verde, donde los pilarenses estén orgullosos de su pueblo-ciudad. Bueno, es un desafío importante, ¿no? Porque tenemos Pilar, un lugar que hoy está comandado por el Frente de Todos, un Federico Achaval, que según por lo menos las encuestas o el sondeo, está muy bien posicionado. Estamos en un Pilar que perdió la seguridad, en un Pilar que perdió el verde, en un Pilar que perdió la planificación, en un Pilar que se conurbanizó. Un Pilar donde proliferan las usurpaciones, las tomas de tierra, mucha desorganización y por eso también es un Pilar donde tenemos muchísimo por hacer y no tengo dudas de que vamos a ganar la intendencia y vamos a empezar a transformarla y recuperar el Pilar que éramos. Bueno, experiencia tenés, fuiste diputada nacional representando la provincia de Buenos Aires. Entonces, ahora el espacio, vos, porque dentro del espacio de Juntos por el Cambio también tenemos las distintas fracciones, ¿no? Vos estás con Patricia Bullrich, claramente. Estoy acompañando a Patricia Bullrich. Mi candidato a gobernador es Cristian Ritondo, así que apostando a que se pueda llegar a dar esa fórmula. Sí, hay otros precandidatos dentro del espacio, pero bueno, trabajando siempre con los pies en los barrios, de cara a los vecinos, escuchando sus reclamos y llevando esos reclamos hoy al Consejo Deliberante, donde soy concejal. Fui diputada nacional, acompañé a Mauricio Macri cuando fue jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires y cuando fuimos gobierno nacional estuve también acompañando siendo funcionaria pública en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, el recorrido siempre de la mano de esa facción, digamos, de ese partido político. Siempre en el PRO. Siempre en el PRO. en buscar soluciones, pensando en la gente, dejando los egos de lado. Así que muy identificada con el partido que me permitió crecer y es lo que quiero llevar también a mi Pilar. Bueno, desde el Consejo hay mucho ruido. Vi que es una noticia incluso que llegó hasta a volverse polémica en los medios nacionales que está vinculado a Pilar y que está vinculado al ordenamiento, ¿no es cierto? ¿Se presentó un proyecto o se está elaborando un proyecto que presentó el mismo intendente? ¿De qué se trata y cuál es la posición de ustedes? Entre Semana Santa nos enteramos que hace más de un año y medio que el kirchnerismo venía trabajando desde acá, desde La Plata, el cambio al código de ordenamiento urbano y territorial. Bien. Convocaron a una audiencia pública con el mínimo de días legales. El miércoles previo a Semana Santa lo convocan para el lunes siguiente a Semana Santa. Ahí nos enteramos los concejales de la oposición, los vecinos, sobre este entramado que nos encontramos con un código diseñado por Kitsilov con fines expropiatorios, donde obligan a los propietarios a utilizar su suelo. Si no se utiliza su suelo en tres años les aumentan los impuestos y si no construyen y si no tienen esa libertad de poder decidir qué hacer con su propia tierra, los llevan al límite de la expropiación. Un código que hace de la excepción, que son las expropiaciones, la regla. Así que estamos trabajando junto a distintos vecinos, independientes, a políticos que ven una amenaza en este nuevo proyecto, trabajando juntos para intentar ponerles un freno al kirchnerismo como ya lo hicimos cuando fui diputada nacional junto con Cristian Ritondo que nos presentamos en Guernica y es el lugar que parecía que iba a ser una gran toma de tierras en plena pandemia con nuestra presencia y también haciendo visible el reclamo de los vecinos de Presidente Perón logramos frenarlo y en Pilar no tengo dudas de que también lo vamos a lograr frenar. Eso ya llega ahora al Consejo Deliberante. Leí algunas declaraciones de Federico Achaval, el intendente de Pilar, que le decía bueno, estamos presentando un proyecto con algunos cambios, estamos hablando con los vecinos, con algunas agrupaciones y demás, ahora queda a ver qué es lo que sucede en el Consejo Deliberante, está con esa expectativa. ¿Cuáles son los cambios? ¿Se mostró como que con cierto consenso puede llegar a estar? ¿Como que puede dialogar o no? ¿O ustedes creen que son declaraciones para los medios? Se dialogó a puertas cerradas con parte de, con algunos sectores de los vecinos, toman como diálogo una audiencia pública de solo un día, de pocas horas, donde los vecinos pudieron manifestar su preocupación, pero no tuvimos respuesta al respecto. Ahora llegó el proyecto en el Consejo Deliberante, un Consejo Deliberante que está cerrado con candados, donde no se digitaliza la información, porque el escáner, el escáner, estamos en pleno siglo XXI, el escáner no funciona, no funciona hace más de un año, con todo el presupuesto que tiene el Consejo Deliberante, con todo el presupuesto que tiene Pilar, no se compró un escáner, ¿por qué? ¿Porque no hay fondos? No, sino porque estamos hablando de un modus operandi kirchnerista, que es ocultar la información. Así que estamos viendo cuáles son los cambios, hablan de más de 1.700 cambios, analizándolo desde la oposición. Pero esto no se dio de cara a los vecinos, sino que se hizo de espaldas a los vecinos, de espaldas a los pilarenses y por eso la preocupación de los pilarenses. ¿Cuántos son en el espacio? ¿Esto va a ser a dedo? ¿Cómo van a elegir entonces entre todos los candidatos? ¿Quién va a ser? Mira, hay muchos que queremos ser, que manifestamos querer ser, y a partir de este año comenzamos a trabajar en una mesa de unidad, dejando los egos de lado porque la situación por la cual estamos atravesando es sumamente crítica. Vemos un dólar que aumenta continuamente, lo mismo que la inflación, los precios, la gente que está muy angustiada. Es un momento donde la sociedad nos pide a los dirigentes políticos madurez, madurez para trabajar juntos y ponerlos en escena a ellos, cuáles son los problemas y buscar soluciones en consecuencia. Así que la mesa de Patricia Bullrich en Pilar empezamos a trabajar este año juntos y la vamos a estar recibiendo juntos. Con la verdad muy orgullosa de los pasos que estamos dando porque refleja la madurez que tenemos que tener los dirigentes políticos ante una situación de mucha angustia, de mucha preocupación, de mucha inseguridad. Hablamos con comerciantes que se tuvieron que defender a la fuerza ante la violencia de quienes los quisieron robar y sin tener ninguna respuesta por parte del municipio. O sea que el tema de la inseguridad, vos díaz que está al tope, bueno, como en la gran mayoría de los municipios por ahí de la provincia, ¿no? El no llegar, ya no hablamos a fin de mes, ya no hablamos de poder llegar a la primera quincena, de no llegar y de vivir en el día a día. La preocupación de ir a un supermercado y siempre llevar lo menos porque no alcanza el dinero, la inseguridad, el estado de las calles, el abandono. La verdad que es una situación que preocupa. ¿Qué temas vos pensás que desde la Intendencia de Pilar podrías resolver? ¿Qué temas? Porque muchos de los que nombramos la inseguridad o quizás el no llegar a fin de mes son más temas de resolución nacionales o provinciales. ¿Qué considerás vos que podría llegar a ser en el caso de estar en la Intendencia de Pilar que se pueden resolver desde ese lugar? La seguridad es algo que desde la Intendencia se puede colaborar y muchísimo. Si uno tiene las luminarias donde haya un mantenimiento constante, uno corta el pastizal, mantiene el tema de las podas, que no se acumule toda la basura y todas las ramas en las esquinas. Si uno tiene un municipio ordenado y limpio, iluminado, eso de por sí ya colabora a la seguridad. Es mentira que las Intendencias no pueden manejar o no pueden complementar en ese trabajo. Hay muchísima responsabilidad local, incluso en la coordinación con el gobierno provincial de la distribución de los policías. Hoy en Pilar no vemos agentes policiales caminar las calles, caminar en los centros comerciales, no vemos a la policía patrullar los barrios porque dicen que no tienen nafta. Eso es lo que denuncian. Eso es lo que denuncian. Entonces, además de que ven al ministro Berni peleado con el ministro Fernández, no ven coordinación, no ven que los estén acompañando en la lucha que hay que dar en la calle, los policías, en lugar de tener la fuerza y la protección de salir a buscar a los delincuentes que andan sueltos por la calle, están en sus oficinas, no se sienten acompañados. Digo, hay muchísimo por hacer y no todo es presupuesto. ¿Los índices del delito y de la inseguridad en Pilar van creciendo? ¿De cuánto es más o menos los números? Va creciendo, pero esto, más allá de los datos, es lo que el mismo vecino te comenta. Tanto en los barrios, donde los barrios la preocupación es el narcomenudeo. Eso desde los barrios y la mamá que te lo comentan, muy preocupadas. Y en los centros comerciales hablan de esta ausencia de seguridad, de patrullaje, ya sea caminando o con los propios móviles. Entonces, más allá de los datos, es lo que la gente vive día a día. Y la inseguridad en Pilar se vive y se sufre día a día. Me voy a concentrar en el rol de la mujer en la política. Me gustaría que mujer, hombre, sea lo mismo. Pero bueno, tenemos que hablar de esto porque la diferencia... A nosotras nos cuesta muchísimo. Todo nos cuesta más. Eso es una realidad en cualquier ambiente. El político, los periodistas, a todos nos cuesta un poco más. En lo deportivo, en las empresas, en los directorios de la gerencia. Siempre a las mujeres nos cuesta muchísimo más. Y siempre nos están midiendo en función de qué capacidades tenemos, que tenemos que mostrar el currículum, la trayectoria. Cuando lo vemos en nuestros pares varones, que eso no sucede. No. Vos llegaste diputada nacional. Sí. Por la lista, en algún momento ahí en la lista, porque no es que hiciste mandato completo. ¿Cómo fue eso que llegaste a la banca? Fue el reemplazo. Reemplacé al actual intendente Guillermo Montenegro. Claro. Pero hubo una discusión en función de si tenía que asumir yo o si tenía que asumir el varón que continuaba, que me seguía a mí atrás en la lista, una lista conformada por la ley de cupo, no la ley de paridad. Bien. Yo estaba rodeada por cuatro varones y así todo se quería. Se discutían. Se discutían. Porque hay que discutirlo siempre, ¿viste? Claro. Siempre se discute. Siempre el rol de la mujer está en discusión. Pero fue una causa que lamentablemente se judicializó. Fuimos a la justicia, acompañada por muchas mujeres radicales, también peronistas, y la justicia, los cuatro jueces que participaron en la causa fallaron a favor. Claro. Así que doblemente ganada la banca y el lugar. Siempre con mucho esfuerzo, ¿no? Siempre hay que remar demasiado, pero me llamó la atención porque... Podía haber jurado en diciembre como el resto de mis compañeros diputados y diputadas y terminé jurando en febrero. Bueno, por una decisión de llevarlo hasta las últimas consecuencias, porque también hay una realidad que, por ahí no es este caso, pero muchas veces las mujeres en el camino uno se va desgastando. En el camino, las mujeres nos cansamos de pelearla en todos los aspectos. Entonces, llegar a judicializar, hay un proceso del poder judicial que te desgasta. Entonces, muchas veces se habla de las causas que no llegan a ningún lado. Bueno, son causas archivadas porque la mujer se desgasta en todos los procesos. Este es un ejemplo, vos lo llevaste hasta judicializarlo y salió bien. Pero digo, como para hablar del contexto general de las mujeres. ¿Tenés algún proyecto o algo pensado, vinculado a la violencia de género? Ahí presenté un proyecto desde el Consejo Deliberante por el tema de los deudores alimentarios. Bien. Hoy, por ordenanza, solamente los funcionarios que sean deudores alimentarios no pueden participar dentro del Ejecutivo. Yo quiero que el municipio sea un ejemplo, que el Estado sea ejemplo. Y en ese sentido es que ningún empleado municipal puede ser un deudor alimentario. Hoy eso no pasa. Hoy no hay registro. Hoy no existe este registro de los empleados. Está muy bien que los funcionarios políticos y públicos no puedan serlo. Pero el municipio tiene que ser ejemplo en su totalidad. Los empleados tampoco pueden ser deudores alimentarios. Así que es un proyecto que llevé el año pasado al Consejo Deliberante, que lo volví a presentar este año. Y si no se resuelve vía Consejo este año, cuando lleguemos a la Intendencia, lo vamos a empezar a ejecutar. Para darle acompañamiento a las familias, a esas mujeres que se encuentran desamparadas y con una economía para nada estable. Digo, hoy no puede ser que comprar un sachet de leche, un yogur para la familia sea un privilegio. Entonces, con los alimentos de los chicos no se puede joder. Sí, y una reforma judicial que acompañe sería como ideal, pero bueno, parece que hay que ir paso a paso y muy lento. ¿Por qué? Porque hoy llamamos deudor alimentario a un hombre que no pasa ni lo estipulado por el Poder Judicial, que siempre es poco. Porque hasta las leyes estipulan muy poco. O sea, el 20% quizás o un poco menos del salario en blanco de un padre es lo que le pasa a la madre para el hijo. Y ya pagando eso ya no es deudor alimentario, sin embargo, uno no subsiste o me equivoco. Hay muchas otras cosas que lo digo como madre también, ¿no? Claro. Por suerte estoy tan animada. No, yo me meto en estos temas y me vuelvo loca, pero digo... Está mi marido siempre acompañando, estamos juntos y en la espera de nuestro segundo hijo. Pero no solamente es la alimentación, digo, es la obra social, es las actividades extracurriculares de los chicos, en el caso de la educación, si hacen deporte como extra programático o idioma, o si necesitan de un apoyo escolar. Pasar, digo, eso también tiene que estar reflejado. Si los chicos pueden salir a pasear o no, ir al cine. Escuchaba a Cerruti decir que no estábamos en crisis porque el cine estaba completo. Sí, que veía movimiento en el microcentro, en los restaurantes. No, no es lo que suele suceder en muchas familias, pero digo, en este contexto de crisis económica es muy difícil pensarlo, ¿no? Pero también un chico tiene el derecho y la oportunidad de poder disfrutar, ya sea del juego, de salir a pasear, y eso tiene que estar contemplado también dentro de la ley. Bien, bueno, en los próximos días entonces quizás se defina quiénes son los candidatos o cómo se definen las mesas en cada una de las localidades de la provincia de Buenos Aires. Y me gustaría ya estar acá sentada como precandidata a la intendencia, después más a mediado de año como la candidata a la intendencia, y ya ojalá que el 10 de diciembre esté jurando ahí por, como lo hice cuando fui diputada nacional, que juré por los pilarenses. Así que ese es el desafío y trabajo, trabajo fuertísimamente para revertir esta situación tan crítica que estamos viviendo y siendo muy conscientes desde que en la intendencia se pueden mejorar muchísimas cosas. ¿Cómo ves el futuro de la provincia de Buenos Aires? En el caso de que en un municipio como Pilar haya un determinado, juntos por el cambio gane, pero en la provincia no. ¿Cómo ves la relación con la provincia y cuál es tu principal crítica con la provincia hoy? Una provincia muy ausente donde no vemos a un gobernador acusando al otro, participando en marchas partidarias, en lugar de tomar responsabilidad y conciencia de cuál es el rol que ocupa hoy, que tiene que llevar soluciones a los bonaerenses. Y eso no está sucediendo. Y muchas problemáticas que vivimos hoy los pilarenses, tiene que ver por la falta de acción también del gobierno de Kichilov. Entonces yo no concibo una intendencia sin un gobernador de Juntos por el Cambio. Creo que vamos y confío en que vamos a ganar tanto la nación, la provincia, como también en Pilar, que es lo que necesitamos para poder trabajar realmente coordinados y sin ningún plan kirchnerista que ponga palos en la rueda. Y poner palos en la rueda tiene que ver con no pensar en las preocupaciones que hoy tienen nuestros vecinos. Adriana, gracias. No, gracias a vos, Ana.